Bien, pues ya hay un producto que realmente no hay que hacerle nada, esos son nuestros berberechos de la brújula. Estos berberechos están elaborados al natural, es decir, con agua de mar y agua dulce en su elaboración y el resultado es un líquido de gobierno que nosotros llamamos, que básicamente se trata de una sopa fría, una sopa con todo el sabor del berberecho. Abrimos parcialmente la lata y lo que vamos a hacer va a ser añadir un poquito de este precioso caldo a nuestras cucharas y una vez que lo tenemos así, le vamos a colocar un par de berberechos, en este caso del calibre 20-25, es el calibre más grande. Y lo que vamos a conseguir con esto es un entrante muy rápido de preparar, pero francamente rico y que el secreto para que esté perfecto es que esté frío, bastante frío. Así que así de sencillo se preparan estos berberechos de la brújula. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!